De Todo Un Poco presenta a Leonel Lirio en Primera Clase Muy buenas noches amigos de De Todo Un Poco El éxito y el trabajo caminan de la mano En una profesión que cada día recibe más elogios Y cada día recibe más la consolidación dentro de lo que es su clase El diseño de modas En una mujer súper trabajadora y súper triunfadora Jenny Polanco, bienvenida a nuestro espacio en esta noche Buenas noches, muchas gracias Leonel por invitarme al programa Y muchas gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros El Instituto de la Familia, una institución de servicio Al servicio de la comunidad, al servicio de la orientación de la familia La búsqueda de los verdaderos valores que componen lo que es esa institución Que es la parte esencial de nuestra sociedad Se une en esta oportunidad con la moda de una profesional súper triunfadora Jenny Polanco ¿Cómo ha sido esa creación, toda esa colección que ha sido todos estos meses para ti Jenny? La creación y finalmente la presentación ante el gran salón del Cheraton de esa colección tan maravillosa Si lo pudiera describir como cualquier madre me entendería, es casi un parto O sea, tenemos como tres meses trabajando, somos un gran equipo de trabajo, yo no trabajo sola Y realmente ha sido una gran labor de coordinación, primero el trabajo de diseño, después el trabajo de atelier Como dice que de taller, de corregir las costuras, de corregir los cortes, de trabajar en las ensayas En que la ropa quede asentada y que se logre el efecto y la imagen requerida Y luego ya entran los trabajos de imágenes, o sea, los trabajos de coreografía, los trabajos de escenografía y todo eso O sea, realmente es un parto Escuchaba decir el día pasado que luego de 15 años de trabajo por fin estás de moda Yo particularmente siempre he considerado que Jenny Polanco, además de vanguardista Además de todas esas líneas maravillosas que la mujer dominicana ha hecho suya durante todos estos años de trabajo Siempre has sido triunfadora, pero ¿por qué decías que estás de moda? Bueno, no estoy de moda yo, por decir yo Yo creo que yo tengo un grupo de personas que habían trabajado y han estado conmigo apoyándome durante muchos años Pero la moda está de mi lado ¿Por qué? Porque la moda ahora es sencillez, es simpleza, es tener cosas muy puras y líneas muy marcadas Y eso es lo que yo siempre he apoyado Entonces resulta que la moda ahora es lo que a mí me gusta Y por eso dije que yo estaba de moda ahora El color, Jenny, ¿se siente la presencia de un color quizás un tanto discreta? Pero a la vez en algunos puntos focales Encienden con texturas maravillosas que tú logras utilizar Cuéntanos un poquito cómo se hace en ti Cómo se produce esa unificación entre lo que es color y la creación de tu moda y las texturas junto a ella ¿Cómo se produce en la moda Jenny Polanco este encuentro? Generalmente yo, es como un enamoramiento Yo trabajo, voy a ver los materiales y comienzo a trabajar y a elegir materiales Yo tengo una predilección, así como muchos tienen predilección por las muchachas rubias o por los muchachos morenos Yo tengo una predilección muy grande por los tonos ocres y los tonos tierra Entonces yo selecciono los materiales y después voy combinando Toda la mezcla de las texturas y voy mezclando un color con otro Vamos haciendo como un... armonizando todo, ¿no? Para que vaya como creando como si fuera un baile, vamos a decir Es como una coreografía casi mezclar todos los colores Lleva muchos años con tiendas establecidas en Puerto Rico O sea, la moda Jenny Polanco se conoce mucho en Puerto Rico Se conocen los resorts dominicanos, se conocen gran parte de Estados Unidos Estuviste el año pasado mostrando una colección de París En París, de tu moda hecha en República Dominicana Y te diste el gusto, según tus propias confesiones, de ver un desfile bien montado ¿Qué pasos más le faltan a una mujer tan importante Y tan trabajadora como tú, tan que sabe lo que quiere Para lograr ya esa grandeza internacional que busca todo creador de modas? En mi caso yo tengo una indecisión muy grande Yo no sé si quiero esa grandeza internacional Ese es el paso que yo no sé si lo quiero dar y por eso no lo he dado Realmente yo me siento muy conforme con mi trabajo en el nivel en que estamos Me gusta mi proyección como diseñadora caribeña Y tratando de proyectar mi moda dentro de nuestro ambiente, ¿no? Del trópico Y realmente yo no quiero comprometer tanto mi vida Como significa el hecho de trabajar como un diseñador internacional Entonces yo prefiero respetar un poco mi privacidad ¿Qué me falta? Seguir perfeccionando Yo sigo pintando vestidos Yo sigo trabajando Yo sigo tratando de hacer para el público que está Lo mejor que pueda Porque ya todo lo que ustedes vieron es trabajo viejo Y ahora tengo otra vez lienzos limpios para comenzar a pintar de vuelta Como quien dice Y ahora comienzo otra vez de nuevo mi trabajo Y realmente yo lo hago con muchísimo amor Tanto como para mi público dominicano y puertorriqueño Como si lo hiciera para París o para Nueva York Simplemente que los otros pasos significan un compromiso muy grande personal Que a mí no me interesa realmente Sí, Jenny La mujer siempre es centro de atención en todo lo que es moda No podemos prescindir de ella A nivel de la creación también Es la madre Es la que genera todas las cosas Es el impulso Quizás en alguna familia podría faltar el padre Pero la presencia de la madre siempre es algo vital y esencial Tú diseñas y creas para la mujer Pero también hay un mensaje Que se esconde dentro de todo lo que es la moda de Jenny Polanco Que tú quieres que la mujer reciba Tú podrías compartirlo con nosotros Ese secreto tan intenso Sí Y hoy él me la ha dado dura Sí, realmente Es que todos los días ella nos da entrevista Hay que aprovecharla Sí, hay un gran mensaje realmente Yo quiero que la mujer que lleve la ropa de Jenny Polanco se respete Sea una mujer que realmente esté muy orgullosa de sí misma Y no necesita venderse No necesita vender su cuerpo Ni necesita vender una imagen específica que esté de moda Es una mujer que se respeta mucho Que está consciente de sus valores Y lo sabe exaltar Apoyándose en el vestuario, en los accesorios, en lo que utiliza Pero la moda para mí no es más que un apoyo Lo esencial es el ser humano Lo lindo, lo que realmente tiene que realzar es eso Entonces yo trato de con la moda enseñarles Que realmente vamos a tratar de ponerla lo más linda posible Pero ustedes son bellas de por sí Son ustedes las que tienen que sacar todos sus valores Y luego apoyarse en eso que es la moda Para resaltarlo un poco más Así es ella, así son sus palabras Así es su moda Libre, espontánea Decidida y fiel a lo que quiere y a sus principios Así es Jenny Polanco Así mismo ha puesto su moda Ha dado ese valor a lo que es su trabajo En su punto focal A llamar la atención en todo lo que hace Pero a su estilo y a su forma Muchísimas gracias Jenny por este espacio Además queremos agradecer la colaboración de los calzados Zapiel Que han puesto también su marco Al productor Guillermo Cordero Que ha dado forma a muchas ideas en esta tarde En especial al Instituto de la Familia Por esa oportunidad que brinda De que la sociedad se reeduque Y los hogares se conviertan en modelos A Ricardo Molás, ese gran creador de joyas Y a todo aquel que ha puesto su granito de arena En que la moda de Jenny Polanco llegue una vez más Como durante tantos años Ha llegado a las mujeres dominicanas Gracias Jenny por esta oportunidad que brinda Los amigos de primera clase Del programa de Todo un Poco Y esperamos estar contigo en muchos años de éxito junto a ti Gracias Nos vemos la próxima semana amigos televidentes De Todo un Poco Con Mundito Espinal Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!